Según el último reporte de la Intendencia de Verificación Especial, en lo que va del año van recibiendo 1.843 reportes de transacciones sospechosas, lo que significa el 28,86% del total recibido en 2023. En el informe dado por la IBE de la Superintendencia de Bancos, los 1.843 reportes de transacciones sospechosas ascienden a un monto de 889,8 millones de quetzales, además que del 1 de enero al 12 de abril han recibido 77 denuncias y ampliaciones. La Intendencia de Verificación Especial señala que hay 579 personas involucradas en las transacciones sospechosas. En cuanto a acciones de extinción de dominio, se han tenido a la vista nueve informes de extinción por valor de 48 millones de quetzales, dinero incautado al crimen organizado y durante múltiples operativos realizados por parte de las fuerzas de seguridad. El 2023 fue un año histórico con el reporte de 6.385 transacciones sospechosas, denunciándose ante el Ministerio Público a 3.043 personas, las que pudieron incurrir en el delito de lavado de dinero. La Intendencia de Verificación Especial remitió los casos al ente investigador para que se determine el origen de 8.203,4 millones de quetzales que, se sospecha, pudieron ser blanqueados. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.